Pues nos metemos en esta cueva, la cueva de Medrano. Les aconsejamos que hoy se quiten las zapatillas y se pongan los tapazos de tacón, porque vamos a bailar flamenco. Estamos en directo en la Escuela de Baile Tacones Flamencos de Argamasilla de Alba, con alumnos y con profesionales, como ellos la baila ahora. Más pequeñitos que se están moviendo ahora mismo en este escenario. Tienen 4 y 5 añitos, así de pequeñas. Empiezan aquí en Argamasilla con el meneíto, como dice Amanda. ¡Ole, qué meneíto! ¡Ole, qué maravilla! Salen de la escuela, parte ya del grupo de jovencidas. Ya tenemos 13, 14 años. Una escuela que ya la están viendo a Amanda. Ella es profesora, ya es bailadora, está en el centro con ese arte. Lleva muchísimo tiempo bailando y es un poco lo que ella va inculcando a todas estas jóvenes apasionadas del flamenco. Todos poniéndole pasión en el escenario a esta actuación, al flamenco. Esos abanicos, el brazo, cómo se mueven esos abanicos. Y yo que me voy a ir directamente a coger a Amanda, a ver si la puedo sacar. A ver si puedo aquí con el abanico. Que se pone en medio, que se pone en medio. Que la pena, que la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Lo que sí es verdad es que hay que dentro lo tienes que sentir. Lo tienes que sentir y entonces después ya lo expresas, ¿no? Lo que se estudia lo expresas. Pero si dentro no hay ese alma, Amanda la parió su madre con un arte que no se puede aguantarse. Para José María que cante. Yo me voy a venir por aquí detrás. Y me voy a ir al siguiente de los artistas que tenemos aquí esta noche para conocer también un poquito a Adrián. Pero en serio, en serio, lo que es en serio, tres años. Tres años tocando la guitarra. Y que te vas a formar y no en un sitio cualquiera. A ver, me estoy ahora mismo preparando. Porque vosotros os vais por toda la geografía. Claro, nosotros donde nos llaman. Fiestas que nos están formando mucho, mucho. Aquí, Amanda, por favor, todo tuyo para bailar. En torno a 15.000 visitas anuales. Hemos crecido muchísimo en estos últimos años. ¡Gracias!